¿Qué es la actividad permanente? La actividad permanente de la resolución que realiza el Comité de Malvinas. Muchas gracias. Realmente, Míndra Castillo, por todo el esfuerzo, lo mismo que hace siempre la Secretaría Académica en el cumplimiento de una política de Estado, aquella que tiene estatus constitucional para todos los argentinos. Así que sea también mi homenaje a ese primer comité que decidió fundar Carlos Manuel Muñiz en los inicios del CARI, de hace 37 años, y verdaderamente esta resolución 2065, como después veremos, creo que marcó un hito y lo seguirá marcando. Pero el otro aspecto que Lili comentaba respecto al homenaje a Lucio García del Solar, yo creo que se inscribe en esta especie de recordatorio que siempre constituye el CARI. Muchos dicen que quizás no suficientemente, así que yo prometo que vamos a intensificar el recuerdo de aquellos que hicieron patria desde la diplomacia argentina y hicieron una diplomacia argentina profundamente defensora, como su tradición del interés nacional. Y hubiéramos pensado en Lucio García del Solar, como los señores embajadores que a continuación hablarán, fundamentarán todo esto. Yo lo único que puedo dar es el testimonio de un ciudadano del común. Y para dar ese testimonio yo creo que puedo usar palabras mucho más autorizadas que las propias, que es en el libro que presentamos ayer, acá en el CARI, que muchos de ustedes estuvieron, y que se llama Fin de Misión. En la parte de testimonio, la esposa de Lucio García del Solar, Leonor Valergarado de García del Solar, expresaba Las Malvinas fueron desde siempre, desde el principio de su carrera, por Lucio, su preocupación central, y creo que conocía, entendía e interpretaba como pocos el sentimiento nacional con respecto a las islas. Y cuando contaba cómo durante su estadía en Naciones Unidas se había gestado la 20, 65, aparecían siempre quienes habían intervenido, donde se había discutido la redacción de la misma, el apoyo de otros embajadores latinoamericanos. Lucio consideraba que sus grandes momentos diplomáticos habían sido la visita de Estado del presidente Alfonsina Washington mientras era embajador allí, y las negociaciones para restablecer la relación de nuestro país con el Reino Unido. Todo esto sucedió luego de la Guerra de Malvinas, a la que siempre se opuso privada y públicamente. Parece que es un buen comienzo para que brevemente rinda un homenaje a este gran argentino, comentando también alguna experiencia personal en términos de su conocimiento. A Lucio García del Solar tuve el honor de conocerlo en 1984. El presidente Raúl Argonzín me había designado su secretario del Presupuesto de la Nación en 1983. Igual que ahora teníamos una situación verdaderamente conflictiva en el ámbito financiero internacional, recordarán Contadora, recordarán la Asociación de Pagos y la pesadísima herencia que había quedado del gobierno de facto. Habíamos hecho algunas negociaciones, presidía La Nociel, el Fondo Monetario Internacional, evidentemente tenía características muy propias y muy distintas a las actuales. Y en determinado momento, después de algunas tratativas no demasiado felices, el presidente Argonzín me encomendó una visión allá a Washington. Con una orden no fácil de cumplir. Cierre el arreglo y volvamos al mercado financiero internacional. Fue una reunión que se desarrolló en 1984. Fui bajo una instrucción secreta del presidente Alfonsín, escrita en una carta. Y otra carta no tan secreta de Raúl Previch. Y una de las partes de la carta le encomendaba también un apoyo que siempre había dado a Enrique Iglesias para la gestión. ¿Por qué cuento esto? Porque lo que nunca me había dicho el presidente es que le había dado algunas instrucciones a su embajador en Washington. Entonces, no bien llamé, llegué, saludé, me dijo, necesito verlo. Entonces, fui a verlo a Lucio García del Solano. Y me dijo, me interesaría mucho cuando usted haga las reuniones finales que me llame por teléfono. Comenzaron las reuniones de práctica y así al final se hacían las reuniones de cierre. Tratándose del presidente del Fondo Monetario Internacional, evidentemente que Larossier no iba a recibir a un subsecretario de Estado. Se lo comenté a Lucio y me dijo, no se haga problema. Usted avíseme cuando vaya a ver al Deputy Manager. Es decir, a Richard Herr, que era el vicepresidente, pero representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Nos hicimos presentes, había que cerrar. Él tenía el sí o el no después de todas las negociaciones. Y lo interesante fue, las dos o tres veces que intervino Lucio García del Solano. Las puedo describir como hoy. Intervenciones muy precisas, solamente no habló cuando había que contestar todos los aspectos técnicos del acuerdo. Y se reservó, se reservó a aspectos sustantivos de los aspectos políticos del acuerdo. Esa fue la lección más fuerte que recibí, y desde muy temprana edad, de que la política conduce a la economía. El acuerdo se cerró por mérito, fundamentalmente, del embajador Lucio García del Solano. Obviamente por todos los que habían intervenido desde Argentina. Y esa fue mi primera experiencia con Lucio García del Solano. Muchas otras siguieron a esta. Y lamento que no esté el honor, porque una de las que más recuerdo, que son de carácter absolutamente personal, fue la visita que le hice como canciller a su casa, la residencia del embajador en UNESCO, donde era imposible no dejar entrar a la Torre Eiffel, al living de la casa de los García del Solano. Lucio tuvo una visión anticipatoria, porque creo que como los colegas van a resaltar acá, los colegas de ustedes, digo, quienes hablan. Allí hay una ordenanza muy clara, una indicación muy clara para la República Argentina y para el Reino Unido, que es dialogar. Y Lucio fue un hombre del diálogo. Lucio fue un hombre del diálogo político intenso. Él tenía una militancia que compartíamos, pero gran parte de sus amigos no tenían para nada esa militancia política. Es más, él era un rara hábito dentro de su propia familia por esta percepción política y esta militancia. Una tradicional familia conservadora, la de Lucio García del Solano, y él, fuerte simpatizante de la Unión Cívica Radical. Lucio decía que hizo del diálogo una actitud natural y no porque no fuera profundamente analizada. Acá un testimonio crucial de Leonor es una de sus características personales. Esa espontaneidad que mostraba Lucio García del Solano resultaba de muchísimo trabajo previo. Y me parece que si la esposa lo dice, evidentemente, sabe de qué hablaba. En el caso de Lucio García del Solano, creo que me inspiró siempre, como mucha otra gente que está acá en la sala, en aquellas cosas que tuve algún grado de responsabilidad personal. En el caso de Malvinas, se habló mucho con él. Está en la sala Susana Ruiz Arruti, que me acompañó en ese tema específicamente durante el primer año de mi gestión diseñando lo que denominamos la diagonal de Malvinas. Es decir, una reconducción de algunos aspectos de la política en que no estábamos, que el partido y el nuevo gobierno no estaban de acuerdo, y la consolidación de todos aquellos aspectos del diálogo y de la buena relación que estábamos en total acuerdo. Ese es el espíritu de Lucio García del Solano. Hubo otro personaje que nunca estuvo ausente, que fue Carlos Manuel Muñiz, con quien se dieron situaciones, junto con el diálogo con Lucio, para que algunas cosas concurrieran afortunadamente. Aparte de la importante gestión que cumplió Susana Ruiz Arruti en ese momento, hubo también alguna tarea muy especial para obtener la Secretaría del Tratado Antártico. Y acá involucro a alguien en forma muy directa, que era el embajador en Londres de mi gestión, a Vicente Berazategui, sin el cual, sin esa tarea previa, junto con la Susana no hubiese sido posible lograr la Secretaría del Tratado Antártico. Era un temor fundado porque había habido siete u ocho rechazos del Reino Unido a acceder, a dar a la Argentina la sede en la Secretaría del Tratado Antártico. Los fundamentos eran bastante obvios y evidentes. Era clausurar definitivamente un aspecto y un capítulo de lo que había sucedido después de la Guerra de Malvinas. Guido Itela le había dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a este cometido. Debo decirlo. Y nosotros cosechamos también toda esa actividad previa que había realizado el canciller de Itela. Me parece que con el segundo canciller que tuve oportunidad británico de tratar, después de Cook a Schott, se produjo un cambio sustantivo. Su amistad con el primer ministro británico, que fue un cambio muy clara, le permitió compartir la simpatía que Tony Blair tenía hacia la Argentina. Y es evidente que uno acá aprende lo que es la tarea diplomática que ustedes realizan, que realizan todos los hombres que se dedican a este movimiento, que es percibir aquellas cosas que son casi impercibibles para el común, que son los estados de ánimos, los momentos y oportunidades más propicios, como en su momento Lucio García del Solar me dijo la persona es Richard Herr, no te equivoques, no es quien aparentemente conduce o decide. En el caso de Berazategui fue muy claro que dijo ahora esto está mucho más maduro. Tuve oportunidad de hablarlo con Carlos Manuel Muñiz, que vino a darme a Cancillería, y él a su vez, gracias a la acción que se había desarrollado en previa, y que tantos de ustedes participaron, que era la International British Conference, hizo una acción en el Reino Unido con un grupo numeroso de ustedes, sobre todo en el Congreso, que nos ayudó enormemente. Eso sumado, tuvo allí gran influencia mucha gente que no quisiera nombrar para no olvidarme de nadie. Me acuerdo que estaba inclusive el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, el Marcelo Flubrin, que luego, cuando se accede a la Secretaría de Tratado, Antártico, en la reunión de San Pestesburgo, es él quien expone la posición argentina. Pero eso se logró, es un acuerdo de partes que hicimos para que yo pudiera viajar al Reino Unido, gracias a la acción de Vicente Berazategui. Cuento esto como honor a Lucio García de Solar, pero que no se acabara. También lo cuento en orden a rendir sentido y merecidísimo homenaje a la profesión de diplomático. Por eso aquellos que no lo somos, no sobra particularmente que ustedes, que son de alguna manera quienes conforman el cuerpo exterior de la Nación, tengan tan presente aquellos que hicieron por la patria tanto como en el caso de este Lucio García de Solar. Quería dar este testimonio y formular un deseo. Y el deseo es que ese espíritu del diálogo se continúe. Mi humilde experiencia personal es que para defender el interés nacional, creo que muchos coincidirán, no es necesario ni posiciones altidisonantes ni confrontaciones estérmicas. que lo importante es sostener lo esencial y saber qué buscamos y que todo lo demás es adicional. Y también saber que cuando nos sentamos en una mesa hay otra parte que también tiene sus intereses y que si lo que nos planteamos es el 100%, lo que estamos queriendo no es negociar, sino derrotar. Que es un escenario totalmente diferente al de una negociación diplomática internacional. Por eso, en momentos como este que nos acercamos a un cambio de gobierno, seguramente a definiciones nuevas de la política internacional, me parece que en todos los planos tendríamos que retomar ese espíritu que tenía Lucio García de Solar, Carlos Manuel Muñiz, Vicente, Berazate y embajadoras como Ili que han hecho todo para que la Argentina ocupaba un lugar de preeminencia justamente mostrando su capacidad de diálogo, su capacidad de aceptación y de inserción mundial y también con la aceptación y asunción y convocación de la responsabilidad de la que el sistema mundial le exige a determinado tipo de países. La República Argentina no es un país, es un país más, pero es un país particular como todos los países y es un país significativo en el ámbito internacional. Y esa significación es la que le ha permitido tener diplomáticos de notas como Lucio que han trazado sendas inolvidables en la historia de la política internacional. No los voy a enumerar porque ustedes los conocen mejor que yo y han sido compañeros muchos como maestros de ustedes, pero evidentemente lo dice alguien que, insisto, no pertenece a la democracia, perdón, a la diplomacia, y que se juzgó por la democracia, que cuando uno ve la trayectoria argentina y desde afuera se discute quién es quién, que uno de los premios nobles de la República haya sido concedido a un diplomático y a un canciller de la Argentina, no es casualidad. Es una cosa absolutamente merecida porque es un homenaje que se le rindió a todos los diplomáticos que defendieron este interés fundamental de la Argentina, como dice Leonor, que siempre pensó Lucio, que son las irredentas Islas Malvinas. Que el diálogo hacia el futuro, que la búsqueda de espacios de comprensión y sin ceder en ninguno de nuestros derechos nos permita en algún momento volver a tener a las Malvinas en territorio propio. A Lucio García del Solar lo encomiendo su alma al creador, que proteja a su familia y que no nos salga a olvidar del ejemplo magnífico que nos dejó de convicción republicana, de hombría de bien y de excelso embajador de la República. Muchas gracias. 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 Gracias.